¡Nos reunimos aquí, como lo hacemos siempre los comunistas, para hablar de la vida y de la lucha, de nuestras esperanzas e ilusiones, de nuestra confianza en el futuro luminoso de nuestra patria! Dicen, compañera Ibarri, que tú eres un mito, ya sabes, idealización de una persona con caracteres extraordinarios. Pasionaria, tú no has sido nunca una idea, tú has sido y eres un acopio de carne humana, entera, concreta, desbordante y generosa. Mujer, cuánto has hecho por tus compañeras. Mujer, qué ejemplo para mujeres y hombres. Mujer, qué roca llena de ternura. Mujer, qué fragancia de firmeza. Dolores, ante ti hombres y mujeres de nuestro pueblo han votado, de manera aplastante, por el valor del ejemplo. Tú has hecho, desde tu partido, algo extraordinario. Trascenderlo, superarlo. Tú, comunista ejemplar, eres de todos. Ante ti, presidenta, recogemos tu último discurso. Con la pasión de corazón que tú, pasionaria, pusiste en la causa de la emancipación humana. Con la serenidad ordenada del pensamiento y la reflexión. El PC, tu PC, se ratifica y apuesta por todo lo que ha dado sentido a tu vida de luchadora. Seremos la fuerza política comunista que estos momentos están demandando. Los tiempos cambian. Antes y ahora. Tú, Dolores, supiste adecuar tu militancia comunista a los momentos y situaciones nuevas. Pero no doblegaste tus principios. El PC, tampoco. Situamos en esta época nuestra búsqueda de una sociedad en la que se concreten en su plenitud todos los derechos humanos. Ha sido un largo y muy duro de combate. Entorna los ojos y sueña en tu pueblo. Duerme, compañera Iván Rubio. Reposa, camarada apasionaria. Descansa, presidenta. Sueña dulcemente, madre Dolores. ¡Viva la república! ¡Viva la democracia! ¡Abajo el fascismo! ¡Abajo la reacción! ¡Viva la república! Viva la república! ¡Viva la república! ¡Abajo la república! ¡Marcoana, te queremos! Aplausos Aplausos Alcorra Allé ¡Vamos! Y un reloj se transforma en canejo Y la capa de un viejo da como hora de empezar de comeje Mucho más allá de mi ventana algo donde jugaban a ser un jardín En espera de abrir Luego entre los ojos llorreando esa luz de infinito Y es cuando necesito de un patrón, una mano, una fe Y tú pasas tocando al frío con suave silencio Y ciego de sentencio a que nombre todo lo que ahora no sé Mucho más allá de mi ventana las nubes de la mañana Son una flor que le ha nacido hombre Un reloj se transforma en cangrejo Y la capa de un viejo da como una tempesta de comeje Mucho más allá de mi ventana algo donde jugaban a ser un jardín En espera de abrir Luego entre los ojos llorando esa luz de infinito Y es cuando necesito de un patrón, una mano, una fe Y tú pasas tocando al frío con suave silencio Y ciego de sentencio a que nombre todo lo que ahora no sé Mucho más allá de mi ventana Mi esperanza jugaba a una flor a un jardín Como esperando a mí Como esperando a mí Mucho más allá de mi ventana Que esperanza jugaba a una flor a un jardín Como esperando a mí Muy buenas tardes Muchísimas gracias compañeros Dolores vive en nuestros corazones Dolores vive en nuestro partido Y no podemos más que recordarla Y acordarnos de su ejemplo, de su entereza Y de todo lo que fue su vida Nosotros a través de siempre abril de este espectáculo Que Lucía Soca El joven guitarrista David Caro Y vuestros camaradas y compañeros Juan Pirilla Estamos compartiendo por todo el estado Homenajeamos a Dolores Y a tantos y a tantos compañeros Este es uno de los temas que más me gustan de Lucía Soca Y que voy a compartir con todos ustedes Por supuesto es un homenaje a Dolores Pero también es un homenaje con el respeto de todos los compañeros A todas las compañeras que hay aquí Republicana, va por vosotras Con el brillo en los ojos Que me calan los huesos Pensando en los besos Que robó a su compañero Antes de partir De la prisión Del pueblo Alimentándose de su propia sangre Desgarrando al tiempo Desgarrando al tiempo Al miedo y al hambre Republicana Republicana Es su sonrisa Su mirada de mujer Republicana Es la fuerza que le late el corazón Republicana Es la esencia que habita en su casa Heredera Heredera de la sangre de mi tierra Amamantando a un hotel Amamantando a un hotel De libertad Por su gente Luchando y ganando Luchando y ganando Este pulso Al destino Por sucio Por sucio Como siempre Alimentándose de su propia sangre Alimentándose de su propia sangre Republicana Republicana Es la fuerza que le late el corazón Republicana Es la esencia que habita en su casa Heredera de la sangre de mi tierra Amamantando a un hotel De libertad Y es ella la que siempre ha seguido adelante Sentadita en su sillita de rea Y a pesar de las trabas que le puso el poder Es ella la que siempre consigue en florecer Recordando tarde de primavera Tragándose dolor Y ahogando su pena Y sentadita en su sillita de rea Tragándose dolor Y ahogando su pena Republicana 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 Es la esencia que habita en su casa Heredera de la sangre de mi tierra Amamantando los besos de libertad 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 Gracias.